Y esta chilena va para toda mi gente, el santo rezo chiqui la sala Y ahí te va compa, Marco Rubio Y ahí te va, Gilberto González, hasta Orego Y échale compa a mi ¡Hey! ¡Hey! Y ahí te voy, San Sebastián, de Comerla Huaca Dispan de Perrieves, San Francisco Higo Y hasta San Martín del Estado Y échale paisano ¿Y cómo lo baila con Paúl y C? ¡Así me lo ponga! Y échale carmanito ¡Es loco merito! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!